En la sección especial para el Simán aquí, lo que nos recuerda es de 20 años de construcción de Pista de Palomarga. Nosotros vamos a cubrir la etapa de año 81 para año 83, pues nos vamos a tener la parte de la apertura de la Pista de Palomarga. Para comenzar, nos vamos a recap, nos vamos a tratar de saber lo que nos ha presentado en el primer programa, que nos vamos a cubrir la etapa de año 50 y la etapa de año 78. Nos vamos a ver con el deseo de un grupo de jóvenes de Tempe, que estábamos en la próxima vez, que estábamos en el camino público, aunque nos quiera apuntar, con el tiempo de Tempe estábamos menos peligrosos, debemos tener menos tráfico que estábamos en el día, ni sueños más. Pero todos, nos vamos a ver con los jóvenes aquí, que tenemos una buena intención, un sueño, que es el camino que nos quiere legalizar el deporte aquí, el apuntamiento de autos aquí, para de forma aquí, trabajar en la propia pista, legalizar la carrera de manera que pueda garantizar más seguridad y a la vez también crea una forma de turismo nuevo para la isla de Aruba. Nos vamos a ver con el año 63, que estábamos a fundar la Aruba Racing Association, y también después, en el año 71, que estábamos a fundar el SAMS, el tour que es la meta para lograr el sueño aquí, es el de construir Aruba su propia pista de drag race. Después de trabajar en el inicio, estamos a luchar, a sacrificar, y prácticamente todos los días, estábamos a solucionar el problema para construir la pista aquí, pero también tenemos una buena idea, ahora que nos vamos a ver con el sostén de voluntarios, de donaciones de parte de los comerciantes y también los gobernantes, de tiempo en el tour que nos va a dar una mano, para así que sea posible que el trabajo se comienza a llegar al proyecto de pista de Palomarga. Nos vamos a ver con el año 78, después de anunciar la apertura de la pista aquí, está a ser constatado un caso de malversación de fondo que se recaudó, y aquí está así, con un dado momento, el motor, alma y cuerpo mastermind, y el proyecto que tiene momento aquí, el señor Chico Cruzay está tomando su retiro para el SAMS. Aquí también, el proyecto está guardando para un viaje más, y el viaje aquí sí para una temporada más larga. A tarde, tengo año 1981, con Ren y Leo, un hombre joven familiar en el círculo de carrera de auto, por el tiempo de San Nicolás, para la playa y el tiempo de Malmoc, también cofundador de tanto ARA como SAMS, durante un besito en una carrera grande en América, en compañía de Román Juan y Marcelo Koch, está haciendo un compromiso con su mes y con la pista de Aruba. Esta de bien Aruba, finalizar la construcción de Palomarga y comenzar con la carrera y poner el deporte de drag arriba a Pía. Un compromiso que obviamente hacer tener la finalidad. Cuando tenemos la propia pista de drag y un deporte que tiene base y su estructura para seguir ampliando allí, está el señor Ren y Leo su iniciativa. Claro que esto aquí no es muy fácil. Hay un sacrificio y hay un esfuerzo para hacer así. Una anécdota de tiempo ahí está, que el señor Ren y Leo me haces la droma en Palomarga, arriba el saco de cemento para de forma aquí protegerse por la ladronicia. También nos queda nota que en la temporada aquí, no existe fotos y aquí está traboso de aquí, y no todo tiene gente para poner todo el saco y arriba material visual. Pero sí, nos puede constatar que tiene una tonelada de documentos, toda transacción, todo lo que transcurre el tiempo y el tarivo de papel, es decir, que tiene una cantidad de documentos en forma de correspondencia, fair hunting, contract, press release, convocación, recibo, concepto, programa, Nautilium, etc., etc. También la temporada hay un cantidad grande de recaudamiento de fondos a ser así, en forma de rifa y bingo, para que haya el fondo necesario para cubrir el gasto en la construcción. Naturalmente, Reni no estaba su solo y por la cuenta que sostiene de gran cantidad de gente a trove. Para comenzar a reactivar, reorganizar la directiva de SAMS, y la siguiente persona que está formando parte, Franz Varis, Silvio Varis, Reni Leo, Chompá López, Richard Nercera, Juan Verlomán y después también Reni Cristina. La persona que va a destacar en esta temporada, es Andrés Decivernet, que ha tomado su encargo todo lo que comienza a llevar el papel, todo contacto, todo transacción, todo el parque administrativo, a ser así, desde el señor Decivernet. También la parte de Manpower, y mandan extra con la ayuda de la pista, esta una lista larga de Nombres que están bien presentes, nos cuentan entre otros, con Joy y Flip Varlomán, con la use de Dome Truck de Nantata, y después Varlomán, Feli Lacley, Seferino Rederstap, Antonio Carlos y Antonio Junior, suyo, Chan Chan Dirks, Bato y Grupo, Amy y Ben Herman, Chato y Halt Wernet, nos cuentan entre Nombres que están preparados diferentes, oficiales de pista de hoy en día, dirigentes de off-corredores que están muy activos en el deporte de drag racing, también Giovanni Leo, Leo Ruiz, Johan López, Josito Ruiz, Rustico y Frank Werlomán, Toy y Etty Koch, Ramiro Herman, Frank de Cholín de Hoyberg, Juan Koch, Quito García, Pascual y Rosquín, Tony Werlomán, Tata de Man, George Vieira, Perucho Maduro, y también Rubén y Celia Maduro, con la ayuda de la comida para el trabajador de arriba de la pista. El Departamento de Heavy Weapons, también reclutó tanto Fifi como Wilfred Hosenloy, Donnumán, Chompa López, Silvio Irochi Varís, Wem Helford, de Weihumbau, también un tractor de sal, y en el caso de aquí, en el año 82, lograron desde el gobierno de arriba, para 72 mil flores. Esto va a esperar en el que el subsidio aquí, para el diputado Añaleo, Efraín, Rémi Zadam, Chákeli, y también Beatrico Cruz, entre otros. Y después, en el comienzo de año, se lograron dejar un fianza, por parte del gobierno, para 396 mil flores, para así poner lo que falta en la pista de Palomarga. Esto va a mencionar que siempre la pista de Palomarga, por la cuenta con el apoyo de todo el diputado al ministro de deporte, aunque con el drag racing, siempre tiene su más pavos de política. En el tiempo, aquí también se compran el Crondack Timing System, de Sams, con el costo de $16,309, y es parte de Scoreboard, a ser donado de parte de Manzur Trayden y Phillip Morris, mediante el señor Rubén Manzur, el precio de Scoreboard, está en $15,000. Lo instrumento también en el tiempo, para lo que esta organización, y set-up y crew, y torren y torres a ganar, está en el Zap Maduro, el actual anunciador oficial, de la pista de Palomarga, con una gran gran idea de aquí. Y también, la primera concesión de bar, es donada en Pertweiser, Playa Trading, con una suma de 10 mil flores, cual suma, es destinada a trajar también, la primera bar, arriba a la pista de Palomarga. Para terminar, la sección especial, de día de hoy, nos está llegando a tener, que es parte de el Soft Opening, es apertura no oficial, cuando un lugar, arriba ya sabrá, día 23 de abril, ahora con el diputado, Rémi Zandam, de Camaro, de Juan Barlomán, y el señor, Leo van der Eym, de Playa Trading, en Botweiser, con su Botweiser Camaro, está en primer dos vehículos, con la Biabow, donando así, la inauguración, no oficial, en la pista de Palomarga. Otra semana, nos está bien, con la apertura oficial, en el año 83, y de forma aquí, traciendo y recordando, la construcción, de la pista de Palomarga, que está recordando, sobre 20 años de existencia, y año aquí, 2003. ¡Gracias!